Señor, haz mi karate Más como el tuyo, yo quiero ser Señor, haz mi karate Más como el tuyo, yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Hazme hacer tu voluntad acá distante Hazme reflejar tu amor y morir a mi viejo hombre Haz mi karate, más como el tuyo, yo quiero ser Señor, haz mi karate Más como el tuyo, yo quiero ser Señor, haz mi karate Más como el tuyo, yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Hazme hacer tu voluntad a cada instante Hazme reflejar tu amor y morir a mi viejo hombre Haz mi karate, más como el tuyo, yo quiero ser Sí, Señor, haz mi karate Hazme hacer tu voluntad a cada instante Hazme reflejar tu amor y morir a mi viejo hombre Haz mi karate Haz mi karate, más como el tuyo, yo quiero ser Señor, Señor, haz mi karate Haz mi karate, más como el tuyo, yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Hazme reflejar tu amor cada instante Hazme trabajar tu fuerte Hazme hacer tu voluntad Tú expresa que la inspiration a cada instante Y amor a mi viejo hombre Haz mi karate, más como el tuyo, yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Hazme hacer tu voluntad a cada instante Hazme reflejar tu amor y morir a mi viejo hombre Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Hazme hacer tu voluntad a cada instante Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Hazme hacer tu voluntad a cada instante Hazme reflejar tu amor y morir a mi viejo hombre Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser Sí señor, moldéanos padre conforme a tu imagen Porque solo tú eres ritmo de oración señor Hazme carácter, más como el tuyo yo quiero ser ¡Gracias!